Faltas de medidas de seguridad Fue lo que ocasionó esta situación venosa Esta empresa fue multada, clausurada En meses anteriores por las faltas de medidas de seguridad Por el riesgo que ponía a la ciudadanía y a los vecinos Se sacó un dictamen por la Dirección de Protección Shield y Bomberos Donde se ordenaba que se construyera de forma emergente los talud Para quitar o minimizar los riesgos en los que corrían los vecinos Y las construcciones aledañas Y en la construcción precisamente de estos talud Y por la falta de medidas de seguridad de la empresa Tenemos este accidente ¿Qué se construye aquí? Desconozco al parecer por profundidad y todo Un edificio, una torre Pero desconozco al 100% ¿Al arriba del lugar ya está CISO? Posiblemente, porque nosotros iniciamos las maniobras de rescate Se rescató uno de las personas con vida Ya al encontrar al segundo se encontró sin vida Oye, ¿la persona con vida presentaba lesiones? Se llevó para valoración a la Cruz Verde Norte Por trámite y por protocolo ¿Qué procede con la empresa? Con la empresa, pues ahorita ya toma cartas en el asunto A la Fiscalía Central Para darle seguimiento por esta muerte de este trabajador Y por parte del municipio Clausurar y ordenar de nueva cuenta Se terminen las obras de precautorias Para evitar un daño a las propiedades aledañas ¿Qué profundidad había? ¿Dónde encontraron a la persona? Aproximadamente dos metros Dos metros aproximadamente ¿Identificado ya fue? Sí, no me ha pasado el nombre Pero sí está identificado por sus propios compañeros de trabajo ¿Hay una persona detenida, retenida? No, se buscó al responsable de la obra Al arribo de todas las autoridades se dio la fuga Ya tenemos identificada la constructora Pero la Fiscalía Central se hará encargo de encontrar a los responsables ¿Cuál es la constructora? ¿Cómo se llama? Si no me equivoco es la constructora ESFA Esa es lo que veo en los... ESFA 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 Ok ¿Su nombre es el comandante? Javier Nápolis, director de protección civil y bomberos a poco Gracias, comandante, muy amable Se nos acaba de moler un compañero de trabajo Nosotros estábamos trabajando de acá de este lado Está una zanja Y se nos cayó el paderón Pues quedó enterrado Un compañero y el otro a la mitad Lo sacamos El otro pero llegó por ti Se un civil y ya nos desquitaron Pues ya no pudimos hacer nada nosotros ¿Pero quedó completamente desapuntado tu compañero? Pues ya, ya, ya Habíamos sacado la cabeza Ya podía respirar $ Jakarta Allá renewable Ve Es A A Gracias por ver el video.